Hoy la Cámara de Representantes puede aprobar el proyecto de ley, el estímulo de $1,400 dólares que es propuesto por el presidente Biden. Los legisladores de ambas cámaras se enfrentarán para aprobar la ayuda de $1.9 billones que planea beneficiar a usted y a millones de familias y a diferentes sectores que necesitan una mano para enfrentar la crisis. La Cámara aprobará. Seguidamente esto pasará al Senado y conforme los planes del presidente Biden, el 14 de marzo o antes podría estar en su escritorio para la firma y que este proyecto se convierta en ley. Y usted y su familia reciban el tercer estímulo de $1,400 dólares. Probablemente esta reunión se alargue hasta el día de mañana o hasta el día sábado. Hasta el momento sabemos que esta aprobación estaría controlada por los demócratas, pero lo que muchos se preguntan es si habrá sorpresas, ya que es posible que algún senador se oponga a su partido y apoye o desapruebe el proyecto de ley. Que según un estudio favorecería a más de dos tercios de la población estadounidense. Y entre ellos usted, esto incluye los $1,400 dólares para individuos que ganan hasta $75,000 y $2,800 para parejas que ganan hasta $150,000 más cheques de $1,400 para cada dependiente. Los cheques se eliminarán gradualmente para las personas que ganan entre $75,000 y $100,000 para las parejas que ganan entre $150,000 y $200,000. Sin embargo, la legislación también incluye una disposición para aumentar gradualmente el salario mínimo a $15,000 por hora hasta el 2025. Este tema, por el cual sabemos que el Partido Demócrata está dividido, por este motivo el Parlamento del Senado dictaminó que el aumento de salario mínimo no se puede aprobar bajo la reconciliación. En cambio, los republicanos se oponen al aumento de $15,000, pero existen también tres senadores demócratas que se han manifestado en contra de esta medida. Estos tres senadores son John Tester, Kirsten Sinema y Joe Manchin. Los senadores han expresado que no quieren ser parte de este proyecto de ley de conciliación presupuestaria, que haría más daño que bien por su parte. Joe Manchin planea desde hoy presentar una enmienda a la legislación que aumentaría el salario mínimo a $11,000 por hora. Este acto podría ocasionar roces con sus colegas. Uno podría hacer con el senador Bernie Sanders. El senador Sanders ha asegurado en muchas ocasiones que aumentar el salario mínimo federal es un salario digno de $15,000, que es lo mejor que se puede hacer en estos casos. Ahora, eso no será inmediatamente, será hasta el 2025. Ahora también los republicanos presentarán un plan que aumentaría gradualmente el salario mínimo federal a $10,000 durante los próximos cinco años. Después de eso, los futuros aumentos del salario mínimo se realizarán de acuerdo a la inflación de cada dos años. Otra de las peticiones que el senador Machín, junto a otros senadores, también ha pedido es que los pagos sean más específicos y que no lleguen a las familias que no necesitan. Machín es la clave para la votación, ya que el presidente Biden necesita 50 votos demócratas del Senado. Para permitir que la vicepresidenta Kamala Harris rompa el empate y con su voto apruebe el proyecto de ley y los $1,400 lleguen a sus bolsillos. Tendremos que esperar a ver qué es lo que sucede y qué sorpresas se dan en el transcurso de esta mañana, de la tarde y este fin de semana. Ya que nada está dicho hasta que se dé el momento de la votación. ¿Qué opina usted? ¿Qué pasará en este proyecto? Escriba sus comentarios y no se olvide de darle un me gusta a este video. Suscríbase a este canal y comparta ante sus amistades. Muchísimas gracias. Bendiciones en este viernes. Muchas gracias. Gracias.